Luis Yaque Silva, director de la unidad educativa local UGEL, aseguró que en Cajamarca provincia ningún docente de los centros educativos que dependen de la UGEL Cajamarca viene acatando la huelga nacional indefinida que promueven dirigentes de un sindicato paralelo al SUTEP oficial, reconocido por las autoridades del Ministerio de Educación. Es un poco preocupante, voy a hablar como docente, como director de UGEL, en el sentido de que el sindicato del SUTEP conlleva hacer un trabajo unificado, articulado entre docentes, no podemos estar nosotros esperanzados en que la separación del magisterio conlleve a obtener mejores resultados, eso es incorrecto, nosotros como docentes tenemos que estar organizados y justamente defendiendo nuestros derechos, ese es el elemento fundamental. Ahora, dentro de una organización sindical, esperemos que ellos puedan entrar en un proceso de comunicación, de diálogo y se luche directamente por el beneficio del docente, no se vean apetitos personales ni gerenciados de repente por ciertas aspiraciones políticas, la idea es luchar de manera unificada como docentes. Ahora, dentro del espacio ya como director de UGEL, nosotros también manejamos un espacio normativo, encontramos justamente la resolución 400 donde establece la ilegalidad de la huelga indefinida. Hemos informado que un grupo de docentes de las provincias de la región marcharon por las calles de nuestra ciudad invitando a sus colegas de los centros educativos de Cajamarca a acompañarlos en su lucha y terminaron en el gobierno regional, en donde se les ofreció realizar las gestiones ante el Ministerio de Educación para que su huelga no sea declarada ilegal como hasta el momento lo viene siendo. La suerte momentáneamente tampoco no podemos exagerar un espacio de que en la provincia de Cajamarca no se está acatando la huelga, pero eso no se tampoco conlleve a que analicemos el malestar del Magisterio. Sabemos que el Magisterio está con sueldos irrisorios, cumpliendo una función muy fuerte y a la vez permanentemente se dan los procesos de evaluación. Dentro de la plataforma de lucha que yo estaba analizando y viendo es un aspecto muy claro. Se habla sobre un proceso de evaluación punitiva y eso también nosotros como directores de UGEL en coordinación con la Dirección Regional de Educación se emitió un documento al Ministerio de Educación donde establecemos que se haga un proceso de postergación de la evaluación. El director de la UGEL llamó más bien a la unidad de los grupos del sindicato debe haber un espacio para el diálogo, porque lo que se busca finalmente es el beneficio de los docentes.